Oh, hola, perdón. Lo siento, Cardo, pero no tengo zanahorio ahora. Ah, sí, sí tengo zanahorio. Ahora, Cardo, es mi mascota. Qué perrete, es un conejo. Necesito... Quédate. Cardo, quédate quieto. Necesito hacer una foto de esto. No, Cardo. Cardo, mira cámara. Oh, también, también me sirve. No. 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 Sé feliz, cardo. Vale, vamos a darle el cuerno a dos barbas. ¿Pero tú tenías la edición normal de Skating o qué? ¿Has dicho que te has pillado los DLCs? ¿La especial no te venía con los DLCs? ¿Qué te traía la edición especial? ¿Vas a subir los siete mil escalones otra vez, Klimek? Hoy no. No estoy listo para el ascenso a Alto Roca. El camino no es seguro. ¿No esperan un cargamento los barbas grises? A decir verdad, lo ignoro. Todavía no me han dejado entrar en el monasterio. Tal vez algún día. ¿Pasas por aquí de camino a Alto Roca? Yo mismo estaba a punto de hacer una entrega por allí. He estado varias veces en el monasterio, pero nunca había visto a uno de los barbas grises. Aunque no es que me importase. Al ser los maestros del Zuhum, podrían matarte pronunciando una sola palabra. Bueno, no es que fueran a hacerlo. Parecen pacíficos, pero yo no les provocaría. Suministros de comida, principalmente. Como pescado seco y carnes saladas. Ya sabes, cosas que aguanten bien durante mucho tiempo. Los barbas grises tienden a no salir demasiado, si entiendes lo que quiero decir. Puede ir un momento al baño. Bueno, tenemos una especie de acuerdo. Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva. El problema es que mis piernas no son lo que eran, y subir los siete mil escalones se cobra a su precio. ¿De veras? Muy amable por tu parte. Si, porque voy para allá. Ten, toma esta bolsa de suministros. En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas. Deja la bolsa dentro y habrás terminado. Vale, voy a... voy al baño un momento. Vale, muy bien. Vale. Vale. Gracias. Ten cuidado allí arriba. Gracias. Gracias. Hostia, sin miedo al éxito, me acuerdo de dar cuenta de que he dejado el juego funcionando. ¡Ah! Vale. 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 Primero vamos con los barbas y luego nos tiramos por ahí. Para ir a la siguiente misión. Vale. 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 Eso está al oeste. Hay una herrería. Es bastante grande. O sea, la vas a ver rápido. Hostia, hola, quítamelo. Espérate. Es que... Yo soy de roba rápido, perdón. De verdad. También te digo, no sé cómo cuándo me ha visto. Ah, te has hecho con el cuerno de Jurgen, llamador del viento. Bien hecho. Ya has superado todas las pruebas. Ven conmigo. Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón. De todos modos, como yo juego muy imperial, me gustan bastante más los imperiales. Mi ciudad de soledad. Estás en posición de aprender la última palabra de fuerza implacable. Da, que significa empujar. Con las tres palabras juntas, el grito es mucho más poderoso. Úsalo con buen criterio. El maestro vincular. Tenta el punto de la descolocimiento de la vida. Tenta el punto de la descolocimiento de la fuerza implacable. ¿Has completado como el atentado, sangre de dragón? Hablaremos contigo. Colócate entre nosotros y prepárate. Pocos son capaces de soportar la voz desatada de las barbas grises. Pero tú has alcanzado el nivel. Oh man. ¡Miniatura! ti. El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Hemos pronunciado los saludos tradicionales para un sangre de dragón que ha aceptado nuestro consejo. En su día se pronunciaron las mismas palabras para saludar a Talos cuando llegó a Alto Rodgar, antes de que se coronase como el emperador Diver Septim. Ah, a veces se me olvida que no dominas la lengua de los dragones como nosotros. Una traducción aproximada sería algo así. Largo tiempo ha languidecido la corona de tormenta, sin un rey digno sobre el que posarse. Por nuestro aliento te la otorgamos hoy en nombre de Kai, en nombre de Sor, y en nombre de la antigua Atmora. Ahora eres Izmir, el dragón del norte. Escucha estas palabras con atención. Ya has aprendido mucho, sangre de dragón. Desarrollar tu don demasiado rápido podría resultar peligroso. Pero en Skyrim hay muchas palabras de poder grabadas en la lengua de los dragones. Incluso desde aquí podemos sentir el Zubun que resuena en ellas.